saludos amigos del youtube se viene ya el día 2 y la partida más esperada por su servidor se viene la partida entre rrq y geek necesitamos ya que rrq empiece a ganar y a gustar no es lo mismo ganar no más sino que tiene que gustar porque ya se vienen los playoffs ya estamos en la semana 6 ya se nos va a ir la semana 6 van a quedar dos semanas de competición nada más así que muy complicado lo que se nos viene rrq versus el equipo de geek que pasará todo puede pasar aquí pero de verdad espero que no me no llevarme una sorpresa ingrata el día de hoy así que vamos con las imágenes desde indonesia ahí está la gente de rrq los muchachos de geek no hay sorpresas en el de que usan en los mismos 5 player 7 albergh skylar como les dije el otro día no creo que ya que el lemon vuelva yo creo que en los playoffs le van a dar una partida así para despedirse me da pena porque debería ser titular pero skylar no juega mal vi el clay no juega mal clay pero es leemos muchachos es leemos no si lo tienes ahí no lo puedes tener sentado viejo es como verlo a cristiano ronaldo en la banca no y púntale y ver los tristes como están es similar salvando las distancias es como ver a cristiano ronaldo ahí sentado en el united todo cagado haciendo un gol de penal huevón no hace goles es es la misma situación compadre ahí tenemos baneado a natalia fan y cloud selena por parte del equipo de la que hoshi el equipo de equiparía faramis one one beatrix acá y valla los picks son valentina paquito franco le dejaron el franco bien julian grog y fredering hay varios ya frederings que están apareciendo en el competitivo aquí de indonesia el último manejo en manos de rdq y vemos qué es lo que van a elegir go dice shot en bienvenido hot en puta madre despertó warriors dice puta madre despertó warriors usted ese comentario a ver a ver analicemos ese comentario puta madre despertó warriors porque le ganó hay fe muy yo no mames pendejo o la cora no seguidor nueva seguidora dice maizón bienvenida a maizón 2000 como esta señorita bienvenida sea usted a este mundo de relato competitivo ahora el tornado se resume a quien se chinga más rápido y enfermos y new way perú angripa dice maría maría de rap angripa y angripa y esta es como el pay hambriento algo así fanática de de alter ego angripa y bueno bueno cobrenga vamos a ver el código y todavía tiene derecho tienes derecho a este bruno franco ay no ya no tenía voz ese culiao no hasta yo con mi voz de anciano creo que me sale mejor no podría que ahorita qué pasa tan osco hermano cómo estás bueno tiene cobra vrk colus bienvenido loco no está el lema no 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 está y no va a estar ya les dije aquí su analista cobra seis temporadas de peli era sólo un cherry nada más muchachos un postrecito verlo alemón ahí está la veo seriedad de arracó lo vacía tan rápido que rápido hermano no tienen ganas de esperar se viene la mpl temporada 10 semana 6 día 2 ya estamos ahí está el rdq el poderoso el mejor equipo del mundo y es y me pueden refutar o no no es por fanatismo este es el mejor equipo del mundo que pasó se puso un muro a lo antigüito le está poniendo muro a los niños a lo antigüito está jugando valor es que no el valor es que el hombre de filipinas a lo antigüito poniendo muritos ahí frenando los niños para que se retrasen un poquito hasta el alberto señor con ese paquito que ha jugado espectacular el mundial lamentablemente se encontró con un equipo de blacklist con una estrategia ultra defensiva pero que eficiente su estrategia no era apretar el culo hasta el minuto 25 y salían con doctor todo no se le podía penetrar a hablar de mis hermanos era de cuera la partida serán rdq presionando ganando todo y así sin sin inhibidores y puto un blacklist apretando el culo y dándolo vuelta a la partida loco fue una locura ese mundial no había como ganarle a blacklist ultra defensivos hermano ven la usura a ver valores que retrocede 0-0 rdq y el equipo de aquí primera partida escala para el cabrejo se lo llevó a cadera ahí ya lo vimos a caerita está van a ver a caerita ni cadera tiene el culo y se pone a cadera ahí está escala ahí está los talentos que dice opa cuatro hijos de puta le están votando aquí pero qué les pasa atrevidos dos dos votan a rdq y cuatro aquí atrevidos concha su madre están hablando del mejor equipo de del mundo y votan en favor de y cuatro alucinan los tuyos carajo ya vamos a ser el culo 1-0 alucinan esos 4 votan allí que pendejos ahí está frederick que pobres culeros viene el look cuidado con el 7 retrocede el coche a esta clay se van juntando a ver un poco desordenado el inicio de rdq que carajo es el clay arriba con el 7 viene hanak están dándole a la tortuga con todo y hasta la mitad se retrasan viejo muy mal está jugando pero ahí está el alberto el señor de las retribuciones acaba de llevar la tortuga muy bien alberto se llevan al look perfecto hoy bien ese gancho hermano hoy bien ese gancho más chueco que me dos a cero un carrillo el equipo de rdq retrasado ahí pero alberto alberto el dios de las retris ojalá que vuelva a su nivel ahí con las retribuciones la semana pasada fue para el olvido las las dos últimas semanas fueron para el olvido de alber no cuidado con cadera y le está haciendo cariñito skylar a pelotazo limpio le está llevando a ver bien o mete el gancho bien mete el gancho bien mete el gancho pero decía algo cabrón lo agarraron al broca y bien el cabezazo a ver bien el clay clay que se puso modo modo croc le mete el cabezazo casi sale vivo valor es que pero por atrás estaba el alberto como le gusta el pumba se cae la retrocediendo cuidado con luk bares 7 mira lo que le hace luca opa opa mira lo que le hace frederick una esmeralda ojo con eso estamos viendo varios frederick pero no había visto ese control que tiene con esmeralda esta escala cuidado con valor que viene el groc trata de defender le ponen al muro y cuidado retos de escala le sacó absolutamente toda la placa de oro se tiene que ir y cuidado que valor es que lo pilla esta valor es que viene subiendo clinton 3 abajo del equipo de aquí que atrevido los los casters a que atrevido los casters indonesios votar a favor de y ya es mucho ya ya mucha lisura de estos tipos ya es demasiada lisura ya dos casas arriba el equipo de arco y el mejor equipo del mundo el mejor equipo de esta historia competitiva aquí en la mejor liga profesional del planeta hasta clic cuidado con bing de franco buscando rivales no pasa nada a ver qué sucede todavía tranquilo hay tranquilidad en las líneas no se ve no se ve la agresividad con que suele arrancar el equipo de geek ahí está alberto cuidado con balovski ahí está el groc ahí está bien se empieza a juntar son cuatro rojos cuatro azules a ver viene balovski cuidado con look está complicado viene el look lo van a reventar el 7 y lo agarran y no lo suelta más sobrevive el 7 pero ahí está el alberto viene bien a ver alberto viene el luxe lo pilló todo papá se lo llevaron ahí a luz el cabezazo de clay modo groc viene el franco tortuguita para alberto model segunda tortuga viejo una serie de jugadas y ahí está skyler soñando esa cadena le rompe la cadena el gordo el 5 0 6 a 0 hay otra kill más acaban de llevarse también a lusura 6 a 0 que ha tenido los casters hermano votando 4 por el polit hijos de puta deberían ser 6 votos de aire de que atribuido de verdad me da rabia hermano ya ya se pasaron de lisos de sus pendejos en el clay 4 votando las gigas chupar la verdad 6 a 0 16 12 4 casas arriba el equipo narco hoshi vamos a enseñarles a estos cuidados viene bien mete el gancho mete el gancho una predecir viene el cabezazo de balovski cuidado va lo agarra julián lo agarra gabiga ay mamita hermano ese franco está flojo r7 y un salto pero fenomenal el coche de oro el coche de oro pero mira lo que hizo luke está muerto hermano pero el daño que tuvo ahí el viejo el daño de freddy fue brutal y un combo con hanaki groc viejo que casi lo da vuelta la partida un salto del coche sin vida logró ahí equilibrar el latín fight porque si no casi se hace un white power el equipo de 10 ojo un cabezazo de groc y una de una segunda el harán fue suficiente ver el cuidado con el abierto está retrocediendo va lo que le están agarrando va franco vas le agarran de todo lo abrazan le hacen de todo cuidado clay quedó este solo en la línea media mete presión al equipo de gig va franco le rompen mi bar es 7 llegó tarde de 7 debería haber despejado abajo por último rompe torre aquí por el club rompió las líneas laterales pero que yo un clarito y le metió la línea media si bien que es un equipo duro pero votar en favor de que le va a ganar se pasaron de pendejo no va a romper el equipo de gica verlo jalaron al look lo pueden reventar a esta pie no tiene no tiene abrazo franquito a pelotazo limpio lo están agarrando skyla que tiene un daño brutal ahora van a meter ropa esta torre está tortuga tercera tortuga por el equipo de rx4 casa arriba el equipo más grande de la historia de los competitivos de mobile legends esta escala quedó con gig va poniendo el muro no pasa nada retos y de janak hasta la esmeralda abajo a ver va a limpiar nos falta un mundial muchachos la m4 tiene que ser la m4 tiene que ser hay taja nada cuidado con balovski ahí está bien lusura viene el grog va lo agarraron aire 7 el cabezazo y lo agarraron de todo y como no tiene puri se trajo spring el gancho que no agarra nadie se ponen invisible retos y descae la alba bien qué buena qué buena lo que haga el cabezazo de grog el julián el combito y por si acaso estaba la luna 6 para liquidar qué pasó con look lo agarró franco pero no desperdicia a ver tuvo que parpadear retos y que mira la última que puedes meter que se lo me y se lo llevó a lo viejo que bueno qué buena jugada de clay ahí sin necesidad de la última y de grog 107 qué buena última y también que tiene con la de grog ahí meter el cabezazo para meter acá eso eso papá se lo llevaron a valores que importante matarlo a valores y retorce de de siete cuidado que quiere saltar el coche se está tragando con unos cuantos torretazos viene de siete ahí se ve el equipo era recurro o petor el equipo era que yo así atrevido a los casters en serio hermano atrevidos atrevidos cuatro votando en favor de geek y dos de rdc uno se pasaron de liso ya 12 4 5 casa arriba del equipo arco y hoshi hay que finalizar ahora esta partida 25 segundos para que salga el lord ahí está janac viene de 7 el coche 8 minutos 30 12 4 27 28 23 5 casa arriba en favor de lara kyukoshi bajanak mete presión hay respuesta del equipo de aquí es un equipo duro ya no es la cenicienta pero que votara en favor de ella no se pasen de pidejo no viene aquí cuidado con jana care 7 está complicado mete presión el equipo de geek ahí aprovechando jana que es peligrosísimo hermano cero cero cuatro va por el oro el equipo de aracujoshi bien y bien cuidado con valoisky cuidado con valoisky cuidado con valoisky bien invisible valoisky estaba solo valoisky un poco descoordinado el ataque ahí de geek pero suficiente para que reinicie el oro el equipo de aracujoshi ahí viene valoisky empieza a acariciar al lord valoisky a ver franco un gancho franco te pido un gancho no estás enganchando nada hermano la cadera con ese filo desesperante el lord que va avanzando ya está por la mitad bien alberto llevándose el objetivo viene lo que está valoisky le pone el muro lo reinicia valoisky viene bien a ver un ganchito un ganchito bien ahí citó está ya hay ahí pero esa al hamac al hamac tienes que focus a papito en el valor de kida con sky la resmeralda que está el coche ahí limpiando líneas le pone el muro el grog ya tiene ulti de broca y la el clay cuidado se lo restaba del lado de mi cuidado con los peligrosos ahíите hito de lor molestan a lor Le soban las bolas Retocede Alberto Le siguen hinchando las guirnaldas al Lord Cuidado con Alberto Viene Valoisky Viene Lug Lusura Cinco rojos ahí pegados al Lord Eres siete limpiando Se queda en la liga media Otra vez Valoisky Reliciándose el Lord Viene Skala Va a meter presión por la liga media Está Clay también Cuidado Los cinco rojitos están ahí Ay, ay, ay Qué peligroso los cinco rojos Soñando Se buscan Se posicionan Está bien peligroso Donde se ocultaron estos perros No te acerques No vayas solo Clay salir de ahí Skylar Cuidado Ay, 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 ay Tenía inmune Valoisky Apretó la primera Y vienen invisibles Vienen invisibles Estos perros Lo agarraron a Skylar Viejo Les funcionó Viene Alberto Se va a morir Se muere el Alberto Franco que agarra mal Y ahora viene R7 No, se lo llevaron Se lo llevaron al coche Hermano Viene Clay Ay, 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 ay Mira esa jugada Loco Qué estupidez Hermano De verdad Qué estupidez Viejo Qué estupidez Lo Para el equipo Qué estupidez Por Dios Qué estupidez Por Dios Skylar de mierda Que entre el Emo En la puta No tiene experiencia Este hijo de puta Ahí, ahí, ahí sale Pues su Ahí sale la calidad No, la experiencia Eso es lo que necesitamos Experiencia No, pelotudo Que por una Con una Invi Le entran como si nada Carajo Me cago Hermano Necesitamos Necesitamos Experiencia La puta Un puto Un puto Huevón Ya tres temporales Lo estamos aguantando Este cabrón No quiero verlo más Este pendejo Cómo va a morir así Como pelotudo Carajo Ay 12, 7 35 35 La concha De tu madre Lo igualaron Los hijos de puta Vienen los por la niña arriba Vienen por la niña superior Ahí está el 7 Y van Los vienes por el medio Skylar Es un pedazo de mierda Cabrón Ahí está Clay Cuidado Vienen los por arriba Está Clay Va por abajo Julián Vienen los por arriba Se juntan los de Geek Peligrosísimo El combo Con Valoisky Este vien Que no engancha Ni mierda En esta partida Hermano Puro abrazo Nomás Está tirando El cabrón Viene Valoisky Por la niña media Está a lusura Ni puri Se traen los cabrones ¿A quién te jalaste Cabrón? ¿A quién te jalaste? Y ni siquiera hiciste El combo con Parpadeo La puta Vin Qué asco Hermano Viene Vin Cuidado Y abrió Inhibidor El equipo de Geek Con una huevada Que le hicieron Al pendejo De Skylar ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pendejos Retoceran Cabrones Viene Clay Cuidado con R7 Viene Vin ¿A dónde van cabrones? Ven R7 Le pone el gancho No pasa nada No agarra nada Vale y fea la línea 12-7 La puta Lo pasó Geek Ahora en oro Me cago en tu 800 de oro En favor de Geek La puta Qué feo Qué feo Hermano Qué estupidez Hermano Cuando se necesita Cuando se necesita Ahí Liderazgo Cuando se necesita Mentalidad Fortaleza mental Cuando se necesita Experiencia Ahí aflora Lo pelotudo Que es Skylar Hermano Ahí aflora Lo pelotudo Que es Skylar NR7 Cuando se necesita De verdad Es fácil Jugarle ¿No? Barcelona Versus No sé El Betis Ahí Versus esas huevadas Pero cuando juegan Con el Bayer Cómo se me Ahí se nota Pues quién es quién Carajo Skylar Es un pobre pelotudo Todos caen en esa jugada Por culpa de ese pelotudo Se murieron todos Ay Viene el recete Ahí está Clay Con ese grog 1-0-8 No muere Clay Como siempre Pero de qué mierda Me sirve que no mueras Cabrón De qué mierda Me sirve que te pongas Como calzón de castidad Hermano Se cuida como monja Pero pierde como pelotudo El huevón 12-7 41-42 Ahí está R7 Retrocede Esmeralda Viene bien Ahora va por el loro El equipo de Geek Ahí está Valoisky Viene loco Retrocede Y no pasa nada Ahí está Valoisky Cadera Los cinco rojitos Se ponen al lado del loro Anda limpia abajo R7 ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera te has traído Puri cabrón Ni un cabezazo Te quedas estuneado un año Y encima con el CC Que tienen Ni un Puri Se trae este cabrón Ni la esmeralda El Bruno Por lo menos Era un Puri Viene Valoisky Invisible de nuevo Salí de ahí Viene Alberto Ahí está Ya se les acabó el Ibi Viene Clay A ver Alberto Va Valoisky Ese loro está a la mitad Viene R7 Ahora vienen invisibles Los de RQ Cuidado con R7 El gancho Va Valoisky Tenía el inmune Va Se rendició el loro Viejo Viene Luke Cuidado con Clay Ahí está Luke Ahí está Luke Ahí está Luke Valoisky Que quiere meter la ulti Está calculando Viene Clay Ya se murió R7 No te digo No te digo Clay los agarró toditos Clay los agarró toditos Pero Se lo llevaron al viejo Se lo llevaron a A Fred Va Paquito Viene Skyler Vení pa'cá Vení pa'l loro Está Valoisky Ay, ay, ay Clay Qué buen combo hermano Pero se había muerto el coche ¿Por qué carajo no se trae Puri En esta partida de Esmeralda? Tienen un culo de CC hermano Viene Clay Cuidado Entonces viene Valoisky Ahí está el loro Lo van a reiniciar En serio En serio Lo van a reiniciar el loro Ahí está Alberto Le sigue pegando al loro Viene Clay Valor Para el equipo de ahora Kukoshi Viene Valoisky Cuidado con cadera Le pone el muro Molesta un poco Los minios ya están abajo Hay un puto minio rojo Que se paró a tono de una horda de azules Hasta los minios azules Son unos pelotudos hermano Modo Skylar Están los minios azules Un minio rojo Paró una fila de minios azules Ahí en la torre Bajo torre Increíble hermano Hasta los minios son pelotudos 13 a 8 47 46 Como que Como que Y ahí va Agarra el algoritmo Esa es la línea de Skylar Entonces los minios son cojudos Igual que pelotudo este Viene Alberto Ahí está limpiando Ready Blue Inmortalidad para el Kochi Retrocede Clay Se viene el equipo de ahora Kukoshi Lo ha mejorado por la línea superior Va metiendo el gancho No hay nadie por ahí Rompe la línea media El equipo de RQ A ver si abrimos inhibidor 17 minutos Viene Esmeralda Va Clay Ahí está el grog Retrocede Alberto Viene Lu Cuidado con Clay 13 a 8 Viene Lord Le mete el brico El Lord Va a R7 A ver si se mete R7 Ya no sale más Viene Bruno Aguanta el equipo De Geek Durísimo hermano Valoisky Se vino de Filipinas Y se trajo Se trajo el método De apretar el culo ¿No? Como apretar el culo Manual 1 Filipino Apretando las nalgas Esta madre Como apretan el culo Estos Viene Valoisky 13 a 8 Dos K Arriba el equipo de RQ Pero ya estamos en minuto 17 Y poco a poco el oro Va a ser una anécdota Lo agarraron a Lu Puede ser Viene Valoisky Metió un buen cabezazo Se llevaron a Villa Ahora si R7 Ahora si se viene RQ Señores Están viendo cabezazos Se mueren todos Ahí está el coche Y va Lo agarró Hanak Lo revienta Baja Hanak Y así juega RQ Cabezazo de grog De Valoisky Cabezazo de grog De Clay 2-0-12 Que se cuida Más que monja hermano Más que monja Quinceañera Viene Lu Cuidado lo está jalando Lo va a reventar Lo revienta Victoria de RQ Para ustedes Casters de mierda Casters pelotudos Victoria de RQ Cuatro pelotudos Votando por Geek Chupenla cabrones Para ustedes Para ustedes La sigan mamando Victoria de RQ Para Kyuhoshi 1-0 Cuatro pelotudos Votando que va a ganar Geek Y ya ese puto Skylar Me hizo asustar Me hizo asustar Me hizo fruncir el asterisco El Skylar Ahí se nota La jerarquía Del jugador Y cuando se necesita Y cuando se necesita Jerarquía Este pelotudo muestra Lo huevón que es hermano No tienen jerarquía Skylar Ni Bueno Clay Impecable Impecable 1-0 1-0 El equipo Alarku Hay una historia Todavía continúa Esta historia Se viene un 2-0 Y vamos a utilizar La magia de la televisión Para irnos al segundo encuentro Entre aquí Y el equipo Por RQ 1-0 Por ahora Alarku Hoshi Indonesia Si no me equivoco Dice Que fue Dorman Skylar Quiero ver a mi Evos El mejor equipo del mundo Dice De la mejor liga del mundo La de Indonesia Cobra me representa Cuando Así hablo yo Cuando el team juega El pueblo pide a Evos El pueblo pide a Evos En serio No sé si juega hoy Evos A ver No me fijé Porque estamos Oringo Oringo No 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 me quiero fijar Porque me voy a spoilear solo Así Sin ¿Qué dice? Yo realmente Quiero A la línea de oro de Cadera No sé dónde Este hijo de puta vino Cadera ¿Quién es él? Dice Y nunca lo conocí en Ranks Dice Oye, de verdad me gusta Dice el Shin ahí Que le gusta cómo juega Cadera En línea Dice No sé por qué línea de oro Me gusta cómo juega Cadera Dice el puto Shin No sé quién es Nunca lo vi Nunca jugó en Ranks Dice Y apareció ahí Y mira cómo juega Dice el Shin Shin Eres un pobre chupabolas En vez de decir No, no La verdad que Skylar Viste es un fenómeno No Va y le chupa las bolas a Cadera El Shin, punto Ahí están los chicos de RRQ Mira la embajadora de RRQ Ya ni vino Ya por tantas derrotas Ya el presupuesto está bajando El patrocinio baja No viene la embajadora de RRQ Déjate de joder Eso era lleno de mujeres Ahora el presupuesto Claro Estamos perdiendo Dos semanas del palorto Y no vienen las chicas El presupuesto empieza a bajar Complicado Mierda Este coche Es hermano Los de Geek Se tomaron en serio Lo del coche Y de la suerte Se trajeron dos Por si acaso Valoisky Y Cadera Estaban ahí A ver que pasa Se viene RRQ Se viene el equipo de GeekFan Segunda partida Vamos Geek Que se da vuelta Top 3 de gol Late Para mi Kabuki No, Kabuki es el mejor Kabuki es el que mejor Está jugando esta MPL Creo que es el mejor jugador El MVP De la MPL De lo que va Dijo todo eso Skyler no es un leather Vive con miedo Dice Y las novias De los chicos De RRQ Me pregunto Dice No, es que van a tener novias Estos virgos O sea A ver A ver Eres más feo Que patada en el culo Además Estás manqueando Ahí te empiezan a dejar Pregúntenle al Pumba El Pumba tiene Dúo Una semana Se dan cuenta Que es un manco Y lo dejan Porque Eres más feo Que patada Que culo de gorila Manco Y aparte Ni siquiera Regalas skins Que pa' qué te quiero Hermano Lo dejan Empiezan a manquear El RRQ Se quedan solteros Estos viejos Si no tienen Algo que aportar Chao Nomás tu compadre Vene Valoisky Vene bien Y encima son asiáticos Imagínate Así el manisingo Huevón Pa' qué Lo va a aguantar La mina Ahora tres Votan por el RRQ Ah gracias Se sumó un pelotudo Que dice que va a ganar El RRQ Ahora Cadera Con esa Beatrix Va por Skylar Cuidadito con cadera Sigue limpiando Esta escala Viene bien Los rojos ahora Son el equipo De Ara Kyuhoshi Skylar con ese Clau Cuidado con Luzura Vene la Selena A ver Luzura Cómo anda Y lo mandan A Valoisky Otra vez con ese Grock Han metido buenos Cabezazos Grock Pero el error Ha sido que han dejado Valentina Ahora no tenemos A Valentina Y Clay Y Clay Ay 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 El más duro De matar De RRQ Se acaba de morir Primera sangre Pero su muerte Trajo dos víctimas También se murió Hanek Y se murió El Baloisky Viene Skylar Cuidado Está limpiando Viene cadera Ahí está Vin Veniendo Retosel Matilda Sacarlo Viene cadera Ahí está Complicado Cadera Bien Buen trabajo De Skylar Y Vin ahí Poqueándolo A cadera Como decía Shin Le estaba chupando Las bolas Cadera Diciendo que es Un gran jugador En línea Ahora No sé Quién No lo vi Nunca Ni en Ranks Y juega Espectacular Viene Luka Salto El coche La barraron A Grok Lo matan Se llevaron Al Paco Lusura Tortuga Para el equipo De Geek Está Hanak Logró meter La ulti R7 Que sale Y el mismo Combo Les van a hacer Grok Y entra Freden De nuevo Y aparte Tiene Selena Y ahí está Julián Y R7 Ah mira Todos con Puri Cabrón Todos con Puri En RRQ Todos Menos el Jugla Chupa La huevosa Le dije O no Le dije Nunca usan Purificar En Indonesia Hermano Pero ahora Los cuatro Hijos de puta Tienen Puri En RRQ Los cuatro Déjate de joder Hermano Es que faltaba El Puri Un calzazo De Grok Que te complicaba La existencia Hermano Los cuatro Tienen Puri Viene R7 Skylar Y Clay Viene Kana Cuidado con R7 Se rayaron Ahí el coach Digo No dejate Joder Sáquenle cuatro Puri Vete al Puri R7 Si tenías eso R7 Sabes cuántas veces Te salvabas Cabrón Viene Klay Va Skylar Ahí viene Cadera Cuidado Viene Nunca usan Puri En Indonesia Aquí se cagaron Efecto Efecto Filipinas Aquí Y a Alberto Le faltó El Puri Alberto Pues tiene Retri Que va a hacer La agarra Es un cabezazo De parte De mi Vábalo Es que está Complicado Cadera Cuidado Con la escopeta Retosé El equipo Para Kuhoshi El único Que no tiene Puri Quedó Estuneado Ahí Que era Alberto Ahí está El 7 Aparte Tienen Selena Tienen Julián Tienen Grok Tienes Aluc Ese Héroe Fred ¿Cuánto Sesén Tiene Hermano Mete La segunda No agarra Nada Dejan Retosé Cuidado Con la Selena Peligrosa Selena De lusura Juega Bien El equipo De Kuhoshi 3 a 2 Un carriba El equipo Para Kuhoshi Pero Kuhoshi Juega Kuhoshi Esta tarde Vamos a estar Con la Superliga A partir De las 5 De la tarde Ahora Si Programa Completo Las 3 Partidas Ahí está Pim Viene Clay El que El que No sabe Que partidas Se juegan Hoy día Vaya A ver Cualquiera De mis Redes Sociales Ahí está Publicado Fijado En Facebook Está En mi Instagram Está En mi Twitter Así que Vayan Fijarse Hasta En Youtube Lo publiqué Las partidas Que tenemos De la Superliga Así que Hay un Boludo Que me va A preguntar ¿Y qué Partidas Se juegan Hoy En la Tarde? Oigan Andan Cabrones Viene Valoski Cuidado Con Luke Ruto Se de Viri Venga Ahí lo Está Metiendo Viene Alberto Cuidado Sale De ahí R7 Otra vez Estuneado Hermanos Se van A salir Embarazados Después de esto Bien Alberto Se le llevaron A Luke Siguen Hanak Están peleando Ahí Ve a Luzura Con su Selena Viene R7 Está Skylar Apareció El Cloud Va Hanak Trata de reiniciar Y Luzura Se muere Tortuguita Por el equipo Para Kuhoshi Una y una Pero qué duro Encuentro Qué duro El equipo De Geek La verdad A veces Mi corazón De pollo Quiere que gane Geek Pero Solo porque Por lo que ha mejorado Me gustaría Ver a este Geek En los playoffs Pero bueno Ahí está el equipo De RQ Es mi equipo Pues el mejor Del mundo 5-2 Buenas noticias Ayer Stronger Se dejó empatar Con Nacional Potosí En La Paz 1-0 Uy no Mira cómo Se lo tragó Ay hermano Falta que abras La boca Skylar De un kilómetro Vino esa Huedada Y se quedó parado Qué inútil Hermano Qué inútil La jerarquía Ahí se nota Pues viejo Ahí se nota Mira Hanak Cuidado con B Viste cómo Se dejó Estunear El perro De un kilómetro Venía ese esperma Está volando Cuidado con B Va Skylar Va Clay Mete ahí Luzura Qué complicado Hermano Mucho CC El equipo De kick Apostando a una alineación Que a mí me gusta Esta alineación Es de CC Ver bien Cuidado con Balovsky Lo trata Y otra vez Skylar hermano Ya Que reconozca El hijo Nomás Luzura Viejo Los para Los para embarazando Skylar Retrocede R7 Cuidado con Hanak Viene Luke Va R7 Retrocede R7 Va Luke Opa Opa Ahí está Esmeralda Cuidado con Balovsky Va a meter presión Lo reventaron al coche Viene Balovsky Lo agarraron a B Sale con el Puri Viene Skylar Viene una ulti Brutal Va por Balovsky Se lo lleva Se puede morir También ahí Cadera Cadera Entró el Alberto Perfecto Doble kill Para Paquito Arriba está Luzura Le va a meter presión Tiene que romper la torre Ahí Skylar Viene por la línea media Lo limpia Bien Está bien Está Clay También limpiando Cuidado con Luke Coche anda Limpia tu línea Cabrón Skylar va a meter presión Por la línea media Ahí está el coche Y no sé qué hace No sé qué hace R7 Va a romper la torre Está el equipo de Gui Rompe la torre Van por Tortugas ¿Qué hace? ¿Qué hace R7? Está esperando que vayan alrededor Que va el Alberto Tortuguita Segunda Tortuga Para el equipo de Reku Hoshi Tercero del partido Ahí está Hanex Cuidado con R7 Van por Balovsky Retose Balovsky Lo están estuneando A Skylar de nuevo Hermano Pero de nuevo Se muere Y se muere ahí Se terminó muriendo Luzura Pero viejo Skylar Después de esto Uff Demanda De alimentos No sé La pastilla Del día del pues Encárguenselo Cada que juega Skylar Contra una Selena Hermano Porque qué manera De Qué manera De comerse los espermas De Selena Pero viejo Cuidado con Luke Lo están agarrando Va Skylar Va Luke Retrocede Hermano Este tipo de partidas Contra Luzura Va a tener que jugar Con la pastilla Con la pastilla del día Después Este Skylar Hermano Porque si no Su hijo No hay ni cómo Dudar de quién Quién es el padre ¿No? Quién es el padre De la guagua No hay cómo Dudarlo En cambio Con el Pumba No sabes Lo dudas Todos le hacen un hijo El 7 leches Pero Pero aquí No hay dudas De quién es el padre De la guagua ¿No? Qué manera De comerse Los estudios De Selena 9-4 4K Arriba El equipo Ahora que Hoshi Retrocede Luke Cuidado Rompe la torre El equipo Ahora que Hoshi Rompe la torre Ahí está Skylar Retrocede Skylar Cuidado con el Alberto Ahí está Bien Alberto Va Baloski Ahí está El Alberto Le mete los puñitazos Retrocede Baloski Tuvo que parpadear Le dio miedo El Alberto Jugando muy bien Al equipo Ahora que Hoshi Ahora Baja Nah Complicado Sigue Skylar Se come todo Y si no es el stun Se comen los demonios Abizales Que están en el piso Ahí está La Selena Retrocede A ver Luzura Balou Cuidado con cadera Sigue limpiando La liga media No pasa nada Baja Nah Que Esmeralda Va a meter presión Por la liga superior Manda a los niños Rojos Para que rompan Esa torre No es necesario Quedarse a vivir Hasta que caiga la torre Va a salir el Lord En 8 segundos Va a salir Ahí está el Lord 3 segundos 3 segundos 1 segundo Y ahí está el Lord Cuidado con el Grok Ahí está Bing A ver que pasa Vale Alberto Está Clau también Skylar Viene Baloisky Cadera Luzura Mete la segunda No pasa nada Retrocede Alberto Cuidado con Bing Está Baloisky Va a ir a 7 Mueve las caderas Está el Luke Lo agarraron al coche Y mete el Puri No hace algo Cabrón Va a ir a 7 Baloisky Lo estunea Está Clay Lo sobrevive Viejo Siguen dándole al Lord Pero están súper complicados Viene Skylar Con una ulti A pokearlos a todos Se murió Skylar Loco Le acumuló toda la pasiva Luke Sigue ahí Luke Se murió Matilda Mira como se fue Luke Hermano Le acumuló la pasiva Le metió la ulti Y desapareció Prácticamente Skylar Que si bien Ha vivido Estuneado No ha muerto Tanto Su primera Su primera muerte Skylar Viene el Lord Por abajo Se van a frenar Con los minions Va saliendo Clay también A ver Vamos a ver La repetición Vean a Luke Vean la ulti De Luke Le acumuló toda la pasiva Y toma La terminaron Reventando Al pobre Clay Mira como se juntan Peligroso El equipo de Geek Bien peligroso Es como entrar a No se Los de Geek Juegan tan juntos Ahí Es como ir de noche Al plan 3000 Huevón Ahí A la Kumabi De noche A la Colorado Pas Aparecen 10 hombres topos Viene Valoisky Cuidado Va Retrocede Va Matilda Le pone el muro Sale Valoisky Cuidado con Skylar Mete presión El equipo de Araki Va el Lord Lo pararon Muy bien Los chicos de Geek Vean el Luke Que está en la línea media Mete presión Viene Valoisky Limpiando línea Se cae la línea media Va otra vez Estuneado Otra vez Estuneado Pero esta vez Era Clay No era Skylar Parecía Skylar Visualmente Estaba complicado Viene de 7 Está Alberto Van a romper con Skylar Esa torre Rompe la torre El equipo Ahora Kuhoshi Avanzando poco Mira Valoisky Atrevido Invisible Apareció Por el otro lado Viene Bing A ver Va el cabezazo Va Le metió la ulti Hanak Logra salir Con esa ulti Va Valoisky Está Valoisky Que la verdad Cuatro puris Hermano Selena Valoisky Un poquito complicado Hacer lo que hicieron En la primera partida ¿No? Bien Valoisky Retrocede Bing Cuidado con el Skylar No se mamaron Con los cuatro puris Se mamaron Cuatro puris Le metieron Ah De Bing Ahí está Clay Vamos con una victoria Mañana jugamos Contra Aura Fire Ay Tengo miedo Mañana jugamos Contra Aura Fire Tengo miedo Tengo miedo Porque mañana Si Ya Mañana Se define El futuro De RRQ Bien Alberto Cuidado con Skylar Va la segunda No pasa nada Mañana Se define El futuro De RRQ Arriba está Luke Va a meter presión Con Hanak Está Skylar Va por el cangrejito De oro Pero terminemos Esta partida Ganaremos Este versus 9-6 Cuatro Casas Arriba El equipo Aura Ahí viene Bing Va Valoisky Cuidado con Bing Ahí está Skylar Viene Bing Va Luke Arriba Esmeralda Meneando las caderas R7 Esta tarde Vamos a estar Con la Superliga Hoy tenemos Dos encuentros más Cuidado con Luke Lo quieren agarrar R7 Ya va a salir El Lord Lo están haciendo de todo Luke No lo afloja No Recién metiste el Puri Salió con vida Salió con vida El coche Y tuvo que gastar El Puri Lo estaban agarrando Como quieren Los chicos de aquí No aflojaron No soltaron Demasiado control Tienen El Alberto Está en el Lord Cuidado con Valoisky Creo que ya metió La ulti Creo que ya metió La ulti Viene Alberto Va por el Luke Cuidado con el Bing Retorce del Bing Va Valoisky R7 Recuperando vida Viene Valoisky Va largo El puñetazo Para acá Para allá Viene Skylar Están en el Lord Viene Bill Lo tratan de escuñar Alguien No agarró a nadie Luzura Pon el muro Lo tratan de reiniciar Viene Alberto Está R7 Cuidado Cuidado Los agarró Se lo llevaron a Grog Se murió Luke Cadera También se puede morir Se murió Matilda Está Hanak Se va a llevar a todos Viene Skylar Ay, ay, ay Hanak Se termina muriendo Son dos contra la Selena Lo puede ganar El equipo ahora Si saltó el mineral De Luzura Le hace la gambeta Ahí está Apurate Clau Apurate Clau Lo ganaremos Viene Luzura Se lo termina llevando Clau Va Valoisky A ver Va a salir Valoisky En un segundo Va a salir Valoisky El Lord Que se va a reiniciar Nomás Viene de 7 Está Valoisky Ahí saliendo A tiempo Para limpiar esa línea Algún cabezazo Lo va a limpiar Supongo Skylar Haciéndose el blue Se reinicia 14-9 Peligrosa respuesta Que tiene el equipo De Giggs Tiene mucho control Más allá de los puris Mira, toditos Han usado sus puris Más allá de eso No pueden hacer mucho más Solo tienen un puri Vale Alberto Ahí estamos viendo Lo Paquito Dos piqueados 50% de win rate Ahí está Reiniciándose nuevamente Valoisky Muy molestoso Un equipo de Giggs Que no se rinde Muy duro Muy comprometido Durísimo equipo de Giggs Una buena Antesala Para lo que va a ser mañana Contra el equipo de Agrafa Un muy buen rival La verdad Mañana deberíamos llegar Concentraditos Viene Valoisky Cuidado con Alberto Lo trata de agarrar Mañana El dios Kabuki Godiva Van a estar enfrentando Este equipo de Hercules Agarraron a Bin Lo van a reventar Lo mataron a Bin Viejo Se reinició el Lord Saltó el coche R7 Viene Klay Se murió Klay creo Se murió Klay creo No Está Skylar Cuidado Retro serie Viene R7 Sigue por ahí Va Se había muerto Klay Se murió Bin Van por Luke Le mueve las caderas Viene Alberto Skylar Son dos Lo podemos ganar Lo podemos ganar En 30 segundos Solo está Grokis Elena No lo quiere ganar El equipo de RQ No lo quiere ganar El equipo de RQ 17 11 5 Kaz Va el Skylar 30 segundos Volvían a ver Lord para el equipo de RQ Se murió Klay Hermano Tercera vez En el encuentro La pasada partida No murió nunca Y la tercera vez Que ha caído Pero logramos Hacer ese Lord 17 11 7 Casas arriba El equipo de RQ 16 minutos Aquí hay que intentar ganarlo Pero es peligroso Si no pregúntenle A Warriors Contra New Way México Aquí hay que intentar ganarlo 17 17 11 Sigue limpiando Cuidado con Bing Gran victoria boliviana Ayer del equipo de S11 Bolivia Ganándole a New Way México ¿No? Muy bien el S11 boliviano La verdad Muy pero muy bien Me sentí orgulloso ayer Como jugaron De ordenado Que está jugando el equipo boliviano Un poco ilusiona El equipo de S11 Bolivia Retrocede Bing Cuidado con Scala Lo tratan de estunear Quedó estuneado Clay Va a salir Viene R7 Cuidado con Bing Ahí está el Alberto R7 por arriba Viene cadera Está Luke Viene Alberto Cuidado con Bing Va Clay Ahí está Viene cadera Va Bing Cuidado con Luke Viene Skylar No pasa nada Retrocede Skylar 17 11 7.7 Casas Del equipo de RQ Va Baloisky Va a tratar de meter la segunda No pasa nada Cuidado Salió Skylar Bien complicado Hermano Abrieron dos individuos Se vienen invisibles Y son peligrosos estos chorizos ¿Qué pasó? Se cortó algo la transmisión Pasó algo con la transmisión Ya volvió Ya volvió las imágenes No me asuste No me asuste Señor director Viene Baloisky Cuidado Lo están agarrando R7 A ver Ya uso el Puri Parece que sí Algo pasó con la calidad de la imagen No sé Hubo Bastante extraño Bastante extraño Ahorita vamos a revisar Técnicamente Viene Baloisky 17.11 A ver Viene Bing Cuidado con Baloisky Viene Skylar Ahí está Luke Ahí está Luke Viene Baloisky Va Luke Viene Bing Cuidado con Luke Viene Bing 17.11 7.4K 7.4K Está Asando 17.11 1.10 El equipo de RRQ Mete presión Cuidado con Bing Ahí está Baloisky Mete presión El equipo de RRQ Sigue aquí Aguantando Cuidado con Baloisky Viene Bing Va Baloisky Aguanta Ahí está El Groco El Groco 17.11 7.7K Arriba El equipo de RRQ Así viene Sberalda Cuidado con RRQ Sigue metiendo presión Arriba está Luke Viene Bing Cuidado con Baloisky Se refugia El equipo de Kik Es durísimo De penetrar 7.11 Cuidado con Baloisky Sigue aguantando Bajanac Por arriba Peligroso Se quieren poner Modo chorizo Esto Modo kabuki Retrocer Valoisky Va a tratar De limpiar La línea No pasa nada 17.11 52 59 7.7K 7.7K En favor Del equipo De RRQ Pero ya estamos A minutos 19 Y esto Se está Complicando Muchachos Ahí está Baloisky Retrocer De escala Cuidado con Baloisky Viene Bing Está Alberto Se pone Skylar Viene Bing Está el Paquito Bábalois Que ahí está Bing Trata de estunearlo Lo agarraron a Skylar Que la verdad La verdad Que vivió estuneado Esta partida Viene Clay Lo agarró A Hanak Tremendo Lo del enano Tremendo Lo del enano El caneco Lo mata A Hanak Y ahora viene Alberto Ahora si se viene El equipo de RRQ Están con el Lord Viene Bing Se murió Hanak Y es la oportunidad La oportunidad de ganarlo Uy Skylar Se comió el riflazo Viene la Vitis Cuidado con Bing Viene Alberto Le quitaron la inmortalidad A Bing Viene la Matilda Se llevaron a Grock Y ahora si Cadera 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 Y ahí está el Paco de Alberto Doble Kill Doble Kill Llevándole a la Selena Esto va a ser victoria Del mejor equipo del mundo Ay Luke Ay Luke Se lo llevó Skylar Viejo ese Luke Chorizo Se pone Cuidado con Luke Y el milagro Viene R7 Mirá ese Luke Hermano Ese Luke Solito Aguantando Se lo llevó a Skylar Que pendejo El Skylar No hay minions Viene los minions Miren por arriba Ahí está Alberto Le está dando Un minio Aguantó Ven en loca Alberto Victoria De RRQ 2 a 0 2 a 0 Y ahí está el comandante Viel Vamos mi comandante Vamos mi comandante Para los caster de mierda De Indonesia Viejo Para los caster de mierda Que votaron en favor Del equipo de Geek 2 a 0 De RRQ Toma para llevar Papá